Hola, soy el profe Andalón y estás en Math2Me. Te preparé el curso Fracciones desde cero, que son muy útiles desde primaria. Y créeme que hay temas avanzados que se complican por no saber resolver correctamente fracciones. Así que en este curso aprenderás qué son las fracciones, simplificaciones, conversiones y a resolver operaciones básicas como la suma, resta, colmismo y diferente denominador, así como la multiplicación y división. Este curso se ha dividido en tres secciones. La primera es la introducción, segundo, trabajar con conversiones y finalmente operaciones. Así que no dudes en tomar este curso para volverte un experto en fracciones.